La chola bestia, el chulo pa, eh, oh, eh, oh, yeah, 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 hey, yuti, aún va a saber lo que cose, mono es pa' lo que trepa, eh, por eso no le gustan los mickeys, por eso a ella le gustan los repos, ya no recoges que te va, que te va, porque yo soy tu tipo, eres una garegote, por eso bienvenida a mi equipo, solo así, bien pesado, pa' aquí, bien pegado, a tu jeva meterle un candado, porque si no, yo me la llevo pa' acá, solo así, bien pesado, camina, aquí, bien pegado, a tu jeva meterle un candado, porque si no, yo me la llevo pa' acá, si no, yo me la llevo pa' acá, si no, es que tu jeva, conmigo se va pa' río, de Querétaro, que está pegado, si, wa, 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 yipi, yo, yipi, yo, solo se tiró, yo, te la maté, Si te rizo, cuando tú me ves te rizi, tu marido es lo que me derriza, a ti, si te rizo, cuando tú me ves te riza, yo soy el weapon de la risa, si es o así, bien pesado, a ti, bien pegado, por eso jeva meterle un candado, por eso, si no, yo me la llevo pa' acá, si, bien pesado, camina, aquí, bien pegado, a tu jeva meterle un candado, porque si no, yo me la llevo pa' acá, Y a la hora que yo la llamo, no se molesta. No, 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 no. Porque conmigo es de party en party. Porque conmigo es de fiesta en fiesta. Ella me dice papi, ella me dice nene. Ella es fanática, monta ese GPM. Como le gusta que el mulato la suene. Súbale pa' abajo y no hay quien la pene. Sube así, bien pesado. Tengo aquí, bien pegado. Oye, a tu jeva meterle un candado. Porque si no, yo me la llevo pa' acá. Sube así, bien pesado. Tengo aquí, bien pegado. Oye, a tu jeva meterle un candado. Porque si no, yo me la llevo pa' acá. Dice, dice. Loco, cógelo suave. Y admitelo. Admitelo. Tú estás trabajando. Usa. Te la matamos por el dos. Por eso. Por eso. Por eso. Se acabó la mitad y me cogí pa' eso. Calienta, si no me moré. Somos así, bien pesado. Tengo aquí, bien pegado. A tu jeva meterle un candado. Porque si no, yo me la llevo pa' acá. Somos así, bien pesado. Vamos aquí, bien pegado. A tu jeva meterle un candado. Porque si no, yo me la llevo pa' acá. Somos así. Camina, camina, camina. Somos así. Que ahora te la puse en China. Somos así. Deja la enfermedad. Somos así. Tú me tienes la piña pelada. Somos así. Camina, camina, camina. Somos así. Que ahora te la puse en China. Somos así. Deja la enfermedad. Somos así. Tú me tienes la piña pelada. Sí, 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 sí. El duty. La usa. El chulo pa'. Jota. Mujerri. La mala se fue, se fue. La mala se va, se va. La mala se fue. Gracias.